La Universidad de Costa Rica tiene ocho años de organizar simposios en los cuales se discute y se reflexiona en torno a los avances y desafíos en el tema de la niñez y la adolescencia. Y este año no va a ser la excepción. Es un espacio donde las personas que han desarrollado a nivel de América Latina y del Caribe buenas prácticas y la idea es compartir, revisar, retroalimentar y crear un semillero, si se puede llamar de esa manera, y continuar con los instrumentos y la aplicación de la política, revisar la política pública y además garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. Este espacio es propiciado por el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, PRIDENA, con la finalidad de recibir propuestas dirigidas a la protección de este sector de la población. ¿Qué carencias identifican los estudiantes universitarios en cuanto a este tema? Me parece que deberían fomentarles más el deporte para la niñez y la adolescencia. Yo creo que tal vez abrir más espacios de participación para ellos que se hagan escuchar. Las personas menores de edad no son tratadas como personas, que tal vez no tengan como la cédula per se, pero de igual manera son personas. Pienso que podría tal vez haber como un ente regulador o algo así que les ayude a los niños, o a las niñez o a las menores de edad tal vez, que cuando acertan la escuela o el colegio o el medio por el que están estudiando, como que los ayude a involucrarse más en ese, bueno, en el estudio. El simposio estará a cargo de expositores de diferentes países de América Latina y podrán asistir docentes, estudiantes y cualquier persona que se inscriba previamente en la página de PRIDENA. El primer día es el 16 de septiembre, vamos a iniciar a la 1 de la tarde, en vista de que el día anterior es feriado y eso nos trae problemas logísticos. Entonces será el martes 16 de septiembre, en horas de la tarde, continuamos el miércoles 17 y jueves 18. Estos dos días se trabaja de forma continua, los dos días completos. Tenga en cuenta que el simposio se realizará en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación. Gracias por ver el video.